Si es contigo yo la paso bien, llámame cuando te sientas mal Estoy seguro que en ti encontraré, la tranquilidad que nadie da Solo déjame conocerte, quiero salir tomado de tu mano por la calle y juntos caminar Yo solo pasé pa' verte porque contigo me encuentro en la luna y me siento perdida en tu mirar Ese trajecito que tú tienes me tienes loco, date una vueltica que esta noche merece brillar Yo solo quiero tenerte para quererte, confía en mí que este año te va a amar Como te explico que yo quiero estar contigo mami, tómeme un vuelo y vámonos directo pa' Miami Contigo no es Aveo, contigo voy en Ferrari, estoy seguro que Dios te hizo fue para mí Es que ninguna como tú a mí me enamora, cuando estamos juntos lento pasan las horas Mi corazón es el papel, tú la pintora y en la escuelita del amor mi profesora Dame una solución, ¿qué hago ahora? Si entre más pasa el tiempo mi corazón me la adora Cuando te me aproximan mis ojos ya te devoran Y en este escrito de mi vida eres la autora Solo déjame conocerte, quiero salir tomado de tu mano y por la calle juntos caminar Yo solo pasé pa' verte porque contigo me encuentro en la luna, me siento perdido en tu mirar Ese trajecito que tú tienes me tienes loco, date una vueltica que esta noche mereces brillar Yo solo quiero tenerte para quererte, confía en mí que este niño te va a amar Ey, oye mujer, tú a mí me encantas, sé que te delitas cuando el oído te canta Eres única entre tantas, baby, tengo ganas y no sabes cuántas En la mañana al despertar con un buen café En la noche pa' dormir te hago cafuné Quiero besar cada pedacito de tu piel Eres la única que a mí me da placer Si es contigo yo la paso bien Llámame cuando te sientas mal Estoy seguro que en ti encontraré La tranquilidad que nadie da Hey, dímelo Sammy El creativo Están en quality Dice, dice Pablo Ross